Bienvenidos, bienvenidas a nuestra clase del día de hoy, soy la chef Erika Fonseca, tuvimos un problema con el audio, pero me dicen los chicos que ya estamos, ¿verdad? Sí, ya. Que nos pongan manitas, que nos pongan caritas. Sí, ya nos mencionan que ya se escucha. Listo. Estaban atentos, ¿verdad? Que nos pongan banderitas de México, si es que ya se está escuchando, ¿no, Pam? Sí. Muy bien, pues me regreso, les estaba comentando que hoy vamos a hacer chiles en hogada para nuestra noche mexicana, se preguntarán el origen de esta receta, tiene mucho que ver, sí, con la temporada, más adelante les voy a explicar un poquito de la historia de los chiles en hogada, y les comentaba también que es muy polémica, ¿por qué? Porque unos dicen que son capeados, otros no son capeados, que si ya no se le ponen a citrón porque la citrón ya está en extinción, que la en hogada, bueno, hay muchos, muchos comentarios relacionados a los chiles en hogada, nuestra receta de verdad que queda muy rica, mi mamá la ha probado, los chicos la han probado, yo la he probado, y sí o no que queda muy rica. Bastante, bastante. Al estilo de cocina vital. Entonces, ténganos confianza que esta receta les va a gustar, y son varios pasos, primero es el asado de los chiles, después es el relleno, y finalmente la en hogada. Entonces, pongan atención a la técnica, al procedimiento, y después vamos viendo la lista de ingredientes, porque luego se distraen con las cantidades, entonces, no. Hoy les pido que se dediquen a ver la técnica, para que ya en casa la puedan replicar, y se les olvido que cuánto era, si una taza, dos tazas de algo, ya la pueden ver posteriormente en el link que les estamos poniendo, ¿no, Pam? Sí, que no se preocupen, nosotros les compartimos la receta. Ahorita que se queden aquí viendo los ingredientes y la técnica, ¿les parece? Entonces vamos a arrancar. Por acá todavía no hay dudas, ¿verdad, Pam? Vamos a empezar. No, todavía. Muy bien, entonces, esta receta, para la gente que no es de México, les explico, es un chile poblano relleno, ese es el chile poblano, para los que no lo conozcan, es como un chile jalapeño, pero más grandote, la piel obviamente hay que tostarlo para retirarla, porque si no sería muy fibrosa y es difícil de comerla. Entonces, ¿qué tengo aquí? Únicamente puse en mi comal, ahí se ve, Willy. Sí. Lo puse asadito, tatemado, ¿no? ¿Para qué? Para que la piel se desprenda, ahí se ve. ¿Cómo se va a desprender? Ya que logramos que toda la piel completamente del chile ya está como muy negrita, es momento de ponerla en una bolsita de plástico. ¿Qué vamos a hacer? Le ponemos un poquito de sal para generar un poco de fricción, la tapamos y la dejamos reposar así aproximadamente unos 20 minutos para que sude y ya después la piel se pueda desprender. Y el resultado va a ser este. Este va a ser el resultado. Si se dan cuenta, obviamente la textura cambia muchísimo. ¿Ya vieron? El antes y el después. ¿Se ve ahí? A ver, es un poco de la agua arriba. Ahí se ve. Obviamente el color va a ser un poquito más oscuro porque se le pierde, ¿no? El momento de la cocción. Pero entonces, eso es importante. Por ningún motivo vayan a poner los chiles así directos, no. Hay que quitarle la piel. Yo les doy un tip. Yo lo que hago para no gastar tanta agua, ponemos un colador sobre un tazón y sobre el tazón vamos desprendiendo la piel para que después al chorro de agua también la vayamos enjuagando, pero todo el tiempo con el colador para que no se nos vayan todas las semillitas y a la tarde se nos tape y también para no gastar tanta agua. Lo vamos sumergiendo en el bowl con agua y se le va quitando la piel. ¿Hasta aquí vamos bien, chicos? Sí, bastante. ¿Les quedó claro este paso del asado de los chiles? Sí, bastante. Y aquí también tengan mucho cuidado al momento de retirarle las semillas porque se nos puede romper. Con mucho cuidado, únicamente una incisión. Ahí se ve. Ya le quitamos toda la semilla, las venas, para que no lo vayamos a romper porque aquí se rellena. Y si no, ¿qué va a pasar? Ya tenemos todo un chile todo abierto y ya no lo vamos a poder rellenar. Es que nos queda muy aguadito, ¿no, Eri? Exacto, sí. Y ya el relleno se empieza a salir, entonces no tengan mucho cuidado. Una incisión muy chiquita, con cuidado le quitamos las venitas y las semillas. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Sí. Este yo lo voy a dejar por acá, que se siga asando. Y les voy a explicar ahora el relleno. El relleno también tiene su chiste. Esto lo voy a pasar abajo. ¿Cómo vamos, Pam? ¿Tenemos dudas por allá? No, mira, solamente Cecilia, tómala. Nos comenta que el chile poblano parece pimiento. Como un pimiento verde. Es obviamente eso, un familia porque los dos son chiles, pero sí cambia, Ceci, el pimiento es más gordito, es un poquito dulce y su consistencia es un poquito más gruesa. El poblano sí cambia, es picoso y la textura es mucho más delgadita. Pero, si no, ojo, eso es un buen tip, ¿no, Pam? Si no están en México y no encuentran chiles poblanos, podría ser una opción con pimiento verde. A lo mejor ese es más, lo podemos encontrar en diferentes partes, lo es más accesible, exacto. Vean, aquí la variedad de ingredientes que tiene el relleno está padre. Ahorita les voy a explicar. Acá tengo, los voy acercando. Aquí hay también muchas variaciones, ¿no? Les comentaba que la historia, o sea, dirán, ¿por qué lleva todos los ingredientes? Tiene mucho sentido. Hay muchas versiones, una de ellas es que este platillo se creó con la llegada de Iturbide justo en septiembre, en 821. Entonces, en Puebla, él entró por Puebla, entonces las monjas, hay infinidad de conventos en Puebla, eso ya lo sabemos, pensaban en hacer un platillo representativo de México y justo lo que estaba en temporada de septiembre, justo eran esos ingredientes, las frutas como el durazno, la manzana, la nuez de castilla, que es esta, o te les voy a platicar, de la nuez de castilla, y la granada. Entonces, eran ingredientes que estaban disponibles y por eso fue la creación y se dan cuenta, obviamente, el chile enhogada es como estar viendo la bandera de México, ¿no? El rojo de la granada, lo blanco de la nogada y lo verde del perejil y obviamente del chile. Entonces, esa es una versión, ¿no? Hay de haber otras también que se están peleando el origen de la receta, pero por ahora nos podemos quedar con esa, ¿no, Pam? Así es. Aquí lleva el relleno plátano macho, me voy a adelantar aquí para que después les vaya explicando el procedimiento. Hasta aquí tenemos dudas. No, Erick. Únicamente el plátano macho, Pam, lo cortamos en cubitos y dejamos que se dore un poco. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ahora, en lo que nuestro plátano macho se está dorando, vamos a también hacer nuestra otra parte del relleno. No hay dudas por allá que nos platica. ¿Han probado el chile enhogada las personas que nos están viendo, Pam? Pues al parecer sí, pero igual nos comentan que en varios lugares no encuentran el chile poblano. El chile poblano. Yo creo que una opción puede ser esa, Pam, con con pimiento. No es el ideal, pero yo creo que es una buena opción, ¿no crees? Pues sí, sabrá bastante rico. Sí, yo creo que también sabe rico. ¿O Willy ya tiene el contacto, Willy va a empezar a exportar chiles? Muy bien. O ¿saben qué, Pam? Pueden hacer alguna versión, ¿no? Dicen, no, a mí no me gusta el chile poblano relleno, no puedo con el chile, el sabor, Dani, que es una que no les gusta también porque a Alexis no le gusta el chile poblano. Pueden hacer una versión de enchiladas, unas tostaditas. Yo no lo probé en tostaditas. No, en tostadas sabe rico. Más práctico. En enchiladas. No puedes, voy a ver opciones. A lo mejor una lasaña le ponen el relleno de la carne y las capas que sea la cremita de la nogada para que no se queden con el antojo y no les gusta el poblano y no lo encuentran, también puede ser una versión, ¿no? Ahora, vamos a agregar aquí un poquito de aceite. Esta receta en particular, Pam, siempre procuramos que sean recetas que sean muy cercanas en cuanto a costo y que sean rendidoras y que tengan todos esos productos en su casa. Esta, sí hay que sacar un poquito más de presupuesto, ¿les parece? Así lo decimos, porque sí son ingredientes un poquito caros la nuez de castilla. Entonces, aquí sí vale la pena para la noche mexicana lucirnos, ¿no, chicos? Consentirnos con esta receta. No, pero aparte, creo que sale mejor tú hacerlo que comprarlos, ¿no? Que comprarlos. Digo, en los restaurantes hay opciones muy buenas de comer chiles en nogada, pero lo puedes hacer en casa. Si es una familia de seis personas, sí conviene más hacerlo en casa, ¿no? Entonces, ahí ya economizamos un poquito el ir a un restaurante. La nuez de castilla sí es cara. La nuez de castilla, vean, esta es la forma en que la encontramos seca. Ahí se ve, Pam. Sí, ya se ve. Ahí se ve, ¿no? Y esta es fresca. Obviamente es un poquito más cara la fresca porque se tiene que mantener a veces con leche un poquito para que su color no se empiece como a oscurecer, porque es muy blanca. Esta versión de ocuparla seca también puede ser. Ojo, si no pueden conseguir la nuez porque no la encuentran donde están o sí se hace muy cara y no es accesible por el costo, estábamos viendo en la redacción, ¿no, Pam? Podemos hacerla también con almendra. Ahora, pelan las almendras y le ponen la misma cantidad de nuez en lugar de... con almendras, ¿no? O sea, la cantidad de nuez de castilla la sustituyen por almendras y la verdad también queda muy rica. Yo la he hecho y queda muy bien. Entonces, es una opción de hacer una nogada económica, ¿no? Yo creo que lo importante es que tengan las ganas de prepararlo y que se animen a hacer, aunque sea una receta muy parecida. Exacto. Si no tienen, ajá, el dinero, el tiempo de andar consiguiendo los ingredientes, son opciones, ¿no? Hacer una nogada con almendra, a lo mejor nos dirán algunos, no, es que no es la tradicional, pero acuérdense que en cocina se van a adaptar todas las recetas, ¿no? Vean, yo aquí puse aceite, ya puse carne molida de res y de cerdo. También, si no les gusta la carne de res, pueden hacerla toda de cerdo, si no les gusta la de cerdo, toda de res. Ahí también depende. Ojo, si no comen carne, que ahora hay muchas personas que tienen regímenes alimenticios, pues, más fuertes, que no comen nada de proteína animal, puede ser con champiñones, pan, me platicaba a Nelly, que le mando un saludo a Nelly, que es un estilista en alimentos, lo hizo con chayote y también debe quedar muy rico. Con soya. Con soya también puede ser, con avena, ¿no? Para que también tengan la consistencia ahí y tenga un poquito de cereal. Entonces, pueden ser opciones, ¿no? Pero también con lentejas, puede ser. Sí, porque además la mayoría de los alimentos. Ajá. O sea, son aptos, ¿no? Menos la carne. Menos la carne. O así sin carne, a lo mejor le ponen un poquito más de plátano macho, para que tenga más consistencia. La consistencia. Y sin problema, también es una buena opción para las personas que son vegetarianas. Ya en la en la nogada, le ponemos queso de cabra, pero ustedes no le pueden poner queso de cabra, únicamente con con el jerez, con las nueces, y ya tienen su nogada, ¿no? Oye, Erick. Sí. Nos preguntan que más o menos, ¿qué será? Para cuatro personas, este, ¿en cuánto te sale? Para cuatro personas. Hacerlo en casa. Hacerlo en casa. Ahorita justo estábamos viendo, ¿no? Haciendo como este cálculo de cuánto nos costó. ¿No? Aproximadamente, Pam, yo creo que unos trescientos cincuenta pesos para cuatro personas. Está bien, porque un restaurante, ¿cómo cuánto cuesta un chile en nogada, chicos? Como doscientos. Hasta doscientos. Hasta doscientos, ¿no? Y eso barato. Y está barato, y a lo mejor es chiquito. Acá para que esté bien servido, unos trescientos cincuenta para cuatro, ¿cuánto es entre ochenta pesos te cuesta? Está bien, ¿no? Económico. Está económico, y hasta, si son chiles más medianitos, Pam, para unos seis. Y los rellenas bien. Y lo rellenas bien, y le pones carne, y le pones nuez de castilla, ¿no? Aquí se está dorando el plátano macho. ¿Ahí se ve, Willy? A ver, déjame cambiarlo en arriba de aquí. Sí. Entonces, vean, aquí ya la carne se empieza a dorar un poquito. Es importante aquí primero, Pam, darle una sellada antes a la carne, porque es que luego sueltan mucho sus jugos, entonces no va a ser que así torne muy bien la cebolla, ni el ajo, ni el jitomate. Entonces, primero la carne, y ya posterior a eso, los demás ingredientes. Hasta aquí vamos, ¿bien? Sí, Erick. Nos mandan saludos, ¿qué nos dicen por allá, Pam? Mira, nos cuenta Antonio. Ajá, ¿toño? No sé en dónde se encuentre, pero me imagino que Estados Unidos, porque dice que cada uno cuesta trece dólares. Trece dólares, uy, o sea, sí está. Bastante. Bastante caro, ¿no? Más caro que aquí. Es por la disponibilidad de los ingredientes, ¿no? La granada, la nuez de castilla, este tipo de frutas, sí puede ser, pero bueno, te invitamos a que los hagas, a lo mejor puedes modificar ingredientes, como dice Willy, que ya va a exportar chiles poblanos, o la opción de... Es de Dallas. De Dallas. De Dallas. Sí. Oye, Pam, o la opción de los pimientos verdes, o lo que les decía, hacer unas enchiladas, unas tostadas, ¿no? También puede ser. El relleno es muy tradicional, ya de manera, como que de las primeras recetas de chiles en nogada, llevaban a citrón. Pues, es una aviznaga que ya está en peligro de extinción y entonces hay que procurar utilizarlo, pero, pues, no tanto para que se pueda mantener ese tipo de ingrediente, ¿no? Hay opciones, pueden utilizar en lugar de la citrón orejones de chabacano, unos le vamos a poner también pasitas. Nos menciona, Neri, que en algunos lugares les ponen piñón. También puede ser piñón. Sí, también aquí la variedad de ingredientes puede ser otra. A lo mejor algunos le ponen nueces, nueces de cana, otros le ponen piñones. Sí, también puede ser con piñones, Pam. Es muy cierto. Vean, la carne ya se doró un poquito, ¿ahí se ve? Sí. Ya llegó el momento que yo la voy a retirar y voy a seguir con el resto de los ingredientes. ¿Qué más nos platican por allá, Pam? Pues, nos mandan saludos desde Puebla, Guatemala. Puebla, Puebla, que ahorita está con todo allá de chiles en nogada, ¿verdad? Oaxaca, Ecuador. Muy bien, saludos a Oaxaca, Ecuador, Puebla, que nos platiquen si lo estamos haciendo bien, si les gusta nuestra receta, ¿no? Mira, nos panda Bob. Ajá. Nos comenta algo diferente. Ajá. ¿Qué nos dice? Este, que dice que el procedimiento que él tiene es muy cercano a lo tradicional del chile en nogada. Sí. Pero que no es el chile poblano, que es el chile miahuateco. Ajá. Y que la carne debe de ser de cerdo y de cebrada. Sí, es lo que te decía, puede haber otro tipo de, como otras formas. Seguramente en Puebla, el tipo de chile poblano debe ser un poquito diferente, ¿no? Al que nos llega aquí a la ciudad. Que finalmente también nos llegan muchos ingredientes de Puebla. Pero sí, mira, ya tenemos una variación con chile, carne de cerdo de cebrada. Acá la tenemos molida. O puede ser también con carne de res finamente picada, ¿no? Ahí puede haber algunas variaciones. Y seguramente todas se asemejan a la manera tradicional. Pero, bueno, con el tiempo se van modificando, ¿no, Pam? Sí, yo creo que es lo que te acomode. Exacto, lo que sea más accesible, ¿no? A nuestro bolsillo y a nuestro tiempo y practicidad, ¿no? Y al gusto, ¿no? Al gusto también. Vean, por acá ya se está dorando el plátano ASB, Willy. Sí, bien bonito. Bien sabroso. Y ha empezado a oler rico, ¿no, chicos? Esta receta en particular sí, sí, es muy peculiar porque es como agridulce, ¿no? O sea, el relleno tiene carne, pero también tiene esos ingredientes que son un poquito dulces. Entonces, aquí tiene su chiste. Vean, aquí voy a agregar ya los, el plátano que ya está bien dorado. Ahí se ve, Willy. Se ve bonito, ¿no? Me puede ser un poquito más para atrás. Más para atrás. ¿Ahí? ¿Ahí, Willy? Sí. Ya huele rico, chicos. Ustedes, ¿qué tal? ¿Qué opinan? Digo, qué lástima que todavía la tecnología no nos dé a que le lleguen los olores, ¿no? Pero, imagínense cuando eso pase. Algo, algo va a pasar. Ya no tarda. Ya no tarda, ¿verdad? Voy a dejar por acá y yo sigo. Aquí voy a empezar a agregar la cebolla. Voy a citonar cebolla, un poco de ajo. ¿Cómo vamos en tiempo, chicos? ¿Vamos bien? Ya vamos de 20, pero un ratito que no tengo. Unas fallitas, ¿no? Pero ya, ya casi estamos por terminar. Cebolla, ajo. Voy a agregar también aquí el jitomate. Creo lo que puede ser un poco más tardado es picar todos los ingredientes. Picar todos los ingredientes. Pero como siempre decimos, ¿no, Pam? Pueden adelantar los procesos, ¿no? ¿Qué tal que sus invitados van a llegar en la tarde? A lo mejor en la mañana dejan todo picado. Lo dejan todo picado y al momento ya nada más están preparando, ¿no? O pueden poner a toda la familia a picar y entre todos los arman. Siempre integrada toda la familia. Unos pican, unos van pelando la nuez, otros van asando los chiles. Eso es importante. Sí, también coincido contigo, Pam. ¿No? Unos rellenan, unos bañan y ya todos lo comen. Uno va poniendo la mesa, ¿no? Willy, que no sé Willy en qué nos puede ayudar porque Willy lo más come. Willy en da el visto bueno de la sazón, ¿no? Willy ya al final, ¿no? Vean, agregamos ahí el jitomate. Ahora voy a agregar, voy a agregar ahora sí ya la carne. Ya se ve rico esto, ¿no, chicos? Ya huele rico. Huele súper rico. Gloria es de Tlaxcala y nos comenta que ella los hace capeados. Capeados, sí, esa es otra manera. A lo mejor es más tradicional, pero les comentaba en la redacción. La verdad es que este platillo ya es un poquito calórico relacionado a los azúcares, ¿no? Lleva mucha fruta, lleva las nueces, entonces también hay que hacerlo un poquito más balanceado, ¿no, Pam? Y yo creo que la forma de hacerlo balanceado es quitándole ya el capeado, pero no repetimos, si ya les gusta capeado. Si creen que igual es una vez al año y se aprovechan. Coman lo capeado, ¿no? Está bien, todo se vale. Voy a agregar aquí manzana, ya, aparte saben que este este relleno siempre me recuerda un poco a Navidad, ¿no les pasa a ustedes? Sí. Como a los dulces, ¿no? Los colores, los ingredientes, me recuerda un poquito a Navidad, que ya estamos también muy cerca de Navidad, ¿no? Día de muertos y vamos. Y vámonos, ¿no? Entonces ya agregué aquí la manzana, el durazno. Exacto, voy a agregar aquí pasitas. Candelaria. Pasitas, ¿qué tal se va a ver eso? Ese empieza a ver rico, ¿no? Deja de ver, ¿cómo vas a ver? Aquí almendras, aquí, Pam, en este paso también le pueden agregar lo que nos decían, piñones. Ah, perfecto. O también hay nogadas con piñón, también puede ser. Ajá. Y en el relleno también sabe rico con piñones. Eri, Lani nos nos pregunta si se acompañan. Lani, hola Lani. Si se acompañan con algo o se comen solitos. Generalmente son solos porque es un plato sustancioso, o sea, si en los restaurantes o en casa, si es un un chile grande, mediano, ya lleva carne, lleva fruta, lleva un poquito de verdura y la nogada que ya lleva un poco de lácteo y las nueces, yo lo siento completo, Pam, pero en ocasiones también lo podemos acompañar con un poquito de arroz. Arroz como al vapor, que sea un poquito neutro, para que no le gane a todos los ingredientes que lleva. Eso puede ser. Ajá. Un poco de arroz. Sí, ya es bastante sustancioso. Exacto. Voy a agregar aquí sal. Que nos platiquen qué van a hacer el quince. Esta es una opción. Ya le hicimos esta opción, ¿qué otra vez dimos? Tez mole, tortillas de harina, pozole verde. Ajá, si son de los que o comen pozole o comen ganachita. O pambazos, que nos platiquen, ¿no? ¿Pan qué van a comer ahora el quince? De todo. De todo. Tú, Willy, a mí se me dan ganas de hacer esta receta, fíjense. Puede ser que me anime, mamá, puede ser que me anime. De hecho, sí nos estaba viendo tu mamá. Así de, híjole, ya, ya lo tengo que hacer ahora. Oigan, vean, yo aquí voy a agregar ahora el plátano macho. Ya se ve súper rico esto, ¿no? Miren, se me está antojando. Agregamos el plátano macho. Lo probamos de sal. Y si ya casi está, lo dejamos ahí que se cocine un poquito en lo que hago la nogada. Sí le falta un poquito de sal. Ya no tenemos problemas con el labio, ¿verdad, chicos? No, todo bien. Todo bien. Mira, John Boy nos pregunta. John Boy. Hola, John Boy. Que si con tortilla se vale o así directito. Híjole, con tortilla, no sé. ¿Pero qué me pasaba a pensar? ¿Ese rellenito así como está? Un taco de chile enojada. Un taquito. Es lo que les decía, unas enchiladas pueden ser, ¿no? Con este relleno sí se antoja y la salsita de la nogada sí. Hijo de John Boy, yo creo que en lugar de una tortillita puede ser un pan, ¿no? Porque es más cremosito. ¿Qué opinan? Puede ser. Puede ser. Yo me lo comería solo, pero si les gusta acompañar la comida con algo más, puede ser lo que les decía, arroz al vapor, una tortillita, si les gusta, y un poquito de pan baguette, ¿no? Puede ser. Estamos en México, la tortilla es pa' todo. Todo se vale, ¿no? Casi casi siete puede ser un taco de un taco. Oigan, le agregué perejil. Una torta de taco. ¿Y qué tal se ve, chicos? Ya se ve rico, ¿no? ¿Qué crees, Erita? ¿Acabas de comprometer? Porque tu mamá dice que sí. ¿Sí está mi mamá? Sí. Hasta me asusté, pame, ¿en serio? Ma. Y esto aparte queda grabado, ¿lo puedes volver a repetir? ¿Cuándo? ¿Hace un chico? En la reflexión. El domingo. Ay, el domingo. Oye, ma, bueno, está bien, solo porque lo viste, porque luego no me puede ver. Te mando un beso, ma. Está bien, pa, qué bueno que me dices. Ahora tengo una promesa que cumplir, ¿no? Les voy a subir la foto. ¿No vas a mandar fotos? Voy a subir. Sí, porque si no va a decir que soy una mentirosa. Señora, mamá de Erick, mandenos fotos de que sí se los prepara. Sí, y me lo va a hacer, conozco a mi mamá y me lo va a hacer, me lo va a aplicar, la conozco. Muy bien. Oigan, vean, aquí voy a dejar que se siga cocinando un poquito más el relleno y ahora voy a pasar a la nogada. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Voy a dejar de este lado. Y la nogada es la más fácil. Me decía Pam, ¿cómo la haremos? ¿Qué podemos adelantar? El relleno sí puede ser un día antes, nada más lo mantenemos un poquito tibio para que no esté muy frío. La nogada, Pam, sí al momento, ¿sabes por qué? Porque la nuez puede oxidarse un poquito, se puede oscurecer. Si se dan cuenta, ya empieza a hacerse un poquito café. ¿Ya vieron? Sí. Justo por eso, porque está como al exterior. Entonces, hay que hacerla al momento sí o sí de que ya se va a presentar y a comer nuestro chile en nogada. O sea, es decir, podemos rellenar los chiles un día antes, guardarlos en un refri. A lo mejor lo sentiríamos un poquito. Pero al momento la nogadita. La nogada, exacto, es así, al momento la nogada. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ahora vean, vamos a agregar nuestra nuez de castilla, que ya está bien pelada. Era lo que les decía, la opción es con almendra y un poquito de nuez. Si no tienen de esta fresca, sin problema, les queda muy bien con esta que ya está seca. Voy a agregarle, le voy a agregar todo, ¿no? ¿Les parece? Está bien, quizá. No, cocina nos consiente, cocina vital nos consiente, ¿no chicos? Aquí voy a agregar un poquito de queso de cabra. Es muy poquito el que lleva, este le da, Pam, ¿sabes qué? Como un saborcito un poquito ácido. ¿Han probado el queso de cabra en ensaladas y alguna receta? Sí. Es un poquito ácido, entonces el queso de cabra de verdad que le da esa consistencia también. Si no les gusta el queso de cabra, Pam, y a lo mejor dicen, no, es que está caro, no me gusta, y no lo he probado y no, puede ser queso crema. Yo soy muy piquita. Queso doble crema. ¿Tiene la consistencia del queso doble crema, Pam? Puede ser. Para ti puede ser el queso doble crema, ¿cómo ves? Todavía. Todavía, ¿no? Puede, aquí le agregamos crema, crema de esta crema ácida, si no les gusta la crema, también puede ser crema para batir, es un poquito más espesa. Y lo que les decía, las personas que son ya vegetarianas y que no comen nada de productos animales, pueden agregarle, esto es jerez, que también le da cierto sabor. Le pueden agregar también, únicamente las nueces, para una opción de nogada vegetariana, nueces, un poquito de leche, perdón, leche no, tiene que ser leche de almendras o agua, y sal, pimienta, nada más, ¿no, Pam? Un poquito de pimienta. Para sazonar. Exacto. Hasta aquí vamos bien, no tienen dudas por allá. No, va bastante bien. Y esto, Pam, es lo más sencillo porque únicamente lo tenemos que licuar. Mira, Susana nos dice que en torta y bañado en nogada. ¿En torta? ¿Qué tal? Mira, Willy, ya salió uno como tú, una como tú. Muy bien, en torta puede ser. ¿Torta ahogada, no? Sí, los mexicanos tenemos creatividad. Ahogada en nogada. Una torta me late. También he visto que han hecho hamburguesas también de nogada, está interesante, ¿no? Ahí va. Voy a agregarle un poquito de leche. Nos están viendo bastante gente de Guatemala. Muy bien. Ahí vamos. Nos pregunta Nery que cómo es el capeado. El capeado. Mira, para lo que tenemos que hacer, ya les hemos enseñado cómo hacer capeados, ¿no? Únicamente hay que batir las claras con un poquito de harina que estén como levantadas muy, muy bien a punto de turrón, a punto de nieve. Pasamos, ya que está bien relleno nuestro chile y que esté bien cerrado, lo pasamos por el capeado y va frito, ¿no? Ya que está, lo ponemos en papel absorbente y ya lo hacemos normal, le bañamos la nogada. Vean lo que les decía, ahí sí ya es al gusto. Ya vieron qué bonito color y textura tomó nuestra nogada, miren. Está cremosita, ¿no? No es así toda ligera. Ya vieron, la tengo que probar, la tengo que probar. A ver, vamos a ver. ¿Sabes qué? Pili, te pido un favorzote. ¿Me puedes ayudar a traer un poquito de azúcar? También le podemos agregar un poquito de azúcar. Si les gusta, ¿sabes qué? Van como un poquito, con ese toquecito dulce. A mí me gusta agregarle un poquito de azúcar a la nogada. Y le da también un sabor muy rico. ¿Qué tal el relleno, chicos? Ya huele bastante. Yo siento que huele como a Navidad, gracias Pili, como a Navidad, pero a 15 de septiembre, a todo, ¿no? Entonces le agregamos aquí un poquito de azúcar. Y chicos, Willy, ¿quién se va a animar a probar? Por favor. Ya estamos. Y dos para llevar. ¿Y qué dijiste, Willy? Y dos para llevar, por favor. Muy bien, no, no es para llevar, Willy, solo es para comer aquí. Ah, bueno, dos para llevar. Vente, Willy. Sí, a 100 pesos, Willy. Y te está saliendo muy barato. Y ya está barato, ajá. Está rica la nogada, ¿eh? ¿Listo, Willy? Ya vieron el color, Pam? Queda blanquito. Queda cremosita, ¿ya vieron? Sí, no, no es muy acuosa. Como toda ligera, ¿no? Queda cremosa. Y esta parte es la más bonita porque vamos a empezar a montar nuestro platillo. Aquí, para pelar nuestra granada, hay formas, pero creo que por tiempo ya no va a dar tiempo, ¿verdad, Pam? No. Pero en la página tenemos un video. Tenemos un video de tips de cómo. La pueden cortar a la mitad y con una cuchara la van zafando así, salen, o la podemos cortar en cuatro, como en gajitos, y pueden ir sacando los granitos de la granada. Ajá. Oye, Eri, este, Leti nos pregunta que si se podría agregar lechera. Yo siento que quedaría muy dulce. Puede ser, pero muy poquito. Yo creo que le agregas una cucharadita, la pruebas y vamos viendo, para que no se pase de dulce. Pero también puede ser lechera y sabes que también le ayuda a Pam, que le da una consistencia también, este... Cremosita. Cremosita. Sí, es buena opción, Leti. ¿Ya estamos, Willy? Sí, tú sírvelo y haz el último reposo para hacer el cambio. Sí, tú nada más llegas al momento, ¿verdad? Sí, claro. Vean, aquí voy a rellenar nuestro chile. ¿Ahí se ve? Sí. Me acerco un poquito. Es una comida fría. Entonces, yo sí creo que el relleno debe estar un poquito tibio, o así recién hecho, para que la nogada que va a llegar ya fría, no tengamos todo un platillo frío, ¿no? Entonces, el relleno que esté un poquito tibio, caliente, para que tengamos ahí como las dos temperaturas, ¿les parece? Ahora, ya que está bien relleno, este sí me vi muy... Muy de adivosa. Muy de adivosa, ¿eh, Willy? En cocina somos muy de adivosos, ¿verdad, chicos? Ya está bien relleno. Ojo aquí, ¿eh? Lo rellenamos muy bien. Y hay que cerrarlo bien para ponerlo al revés, pa. Para que el lado que no tiene la abertura quede por abajo. Te vas a lucir con Willy. Sí. Hasta ahí vamos bien, chicos. Ya me estoy emocionando, ya no sé ni para dónde irme de la emoción que tengo. Aparte se ve muy bonito, ¿no, pa? Y aquí sí. Ya decoradito. Ya invirtieron su tiempo, su dinero. Véanse bien adivosos con... Ahí se ve, Willy. Es el momento más bonito con la... Nogada. Nogada. ¿Qué tal se ve? Felicioso. Se ve súper rico, ¿verdad? Híjole, sí, mamá, ya me comprometí si te los voy a hacer porque hasta a mí ya se me antojaron. El platillo favorito de mi mamá en esta temporada, si son los chiles en Nogada. Creo que ya lleva como tres en la temporada. Ahora vamos a agregarle nuestro perejil. ¿A poco no se ve súper bonito, chicos? ¿Algo más patriótico que esto, más mexicano que esto? No se puede. Ya no se puede, ¿verdad? Verde, blanco y rojo. Verde, blanco y rojo, pinta en mi corazón. Ahora, ¿saben qué le voy a agregar aquí? Tengo aquí un poquito de nuez de esta, de castilla. También aquí, ¿no? Un poquito troceada. El águila. Este es el águila del nopal, ¿no? La serpiente, ¿qué tal se ve, chicos? ¿A poco no se ve súper? ¿A poco no se ve súper bonito? Voy a limpiar aquí un poco la mesa. ¿Listo? Ay, Willy, hasta ni me dan ganas de, o sea, sí me dan ganas de probarlo por lo rico que se ve, pero también se ve muy bonito, ¿no? Sí, hay que dejarlo así, ¿no? Sí, seguro, Willy. Pili, ¿me puedes ayudar a pasar un cuchillito? Por favor. ¿Qué tal, chicos? Que nos digan, allá se les antoja, la van a hacer, no la van a hacer en sus casas. ¿Qué variaciones tienen ellos? ¿No? Que nos platiquen, Pam. Si tienen dudas, no dejen de escribirnos, ¿eh? Oigan, les quiero comentar. Bueno, ahorita les comento, ahorita que venga Willy. Gracias, Willy. Ay, Willy, qué emoción. Creo que ahora yo voy a probar nada más, Willy. Bueno, entonces. A Willy ya lo conocen, ¿no? Es cierto. Vente. No, pero un cachillito así, se puede dividir entre todos. Tan, 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 tan. ¿Qué tal se ve, Pam? Ahí, el relleno. ¿Ahí se ve? Ahí, ¿no? Vean. Ahí se ve. Ay, qué rico. Vas tú, Willy. Va. Te voy a dejar el que tú quieras. Quiero este. Sí, el más grande. Te conozco. Te quiero toda la puntita. Sí, a ver, espérate, espérate ahí. Sí, voy a agarrar este con más nogada. Ahí está. Mmm, está rico, ¿verdad? Voy a ver esto. Y vean, la nogada está súper cremosa. Gracias, Willy. Muy rico. Muy rico, ¿eh? No es por nada, siempre digo, no es por nada, pero sí nos quedó rico. ¿Sí o no, Willy? Sí, delicioso. Oigan, por favor, tienen que hacerlo este 15, mañana puede ser, el sábado, el domingo, el lunes, también, todo septiembre pueden hacer, porque estos ingredientes siguen estando todo septiembre. Todavía en octubre los pueden encontrar. O teniendo algunas variaciones. Oigan, también les quiero compartir nuestra edición de septiembre y octubre. Ahora nos pusimos muy, muy torteros, ¿no, Pam? Hicimos una edición muy bonita que tiene tortas callejeras. Las que encuentran en el puesto de la esquina, en una tortería muy famosa. Aquí están, quedó muy padre. También ya nos estamos preparando en esta edición para, miren, les voy a pasar rápido, ahí se ve, Pam. Rapidísimo. Para Halloween, como dijo Willy, tenemos recetas, miren, qué bonitas tortas. No se las voy a enseñar más para que la consigan, ahorita está. Y también todavía sigue nuestro descargable de platillos regionales, Pam. Si están así de, ah, es que ya no sé qué hacer, los chiles en hogar no me gustan, el descargable es la opción, ¿sí o no, Pam? Porque tiene recetas bien padres también y va a estar circulando todo septiembre. Lo pueden descargar de manera gratuita. Tenemos opciones de todo. Exacto, Pam. Yo salí en la revista. Ah, a ver, Willy, perdón, Willy. ¿Va a estar firmando autógrafos? Va a estar firmando Willy. Déjenme enseñarles porque sí, Willy, tienes toda la razón. Aquí están las manitas de Willy. Gracias, Willy, fue nuestro modelo de manos. Quedaron bien padres. De verdad, esta revista vale mucho la pena, ¿verdad, Pam? Bastante. Oigan, otro anuncio, creo que ya estamos bien, ¿verdad? Ya estamos bien de anuncios. También les agradezco que me sigan en mis redes sociales. Estoy como Chef Erika Fonseca en Facebook y en Instagram como Erika Fonse. En Pinterest también, en Cocina Vital, tenemos muchísimas opciones ahorita para septiembre, para octubre, para noviembre, para todas las temporadas, ¿no, Pam? Para todo el año. Para todo el año, exacto. Soy la Chef Erika Fonseca y por acá me acompañó Pam y Willy, por acá también Pili que me gusta. Bye, chicos. Bye, chicos.